Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a sacarla 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 Ok Amigos vamos a ver Aquí tenemos una marca Aquí tenemos una marca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a sacarla Vamos a sacarla Vamos a sacarla Vamos a sacarla Ok Seguimos Amigos Amigos aquí tenemos una marca Tenemos un 8 Por aquí Vamos a ver Vamos a ver que nos sale Miren Miren nomás Miren Miren Ok Miren Seguimos Ahí hay una marca Vamos a ver que es Ahí está Es una Es una moneda Ahí está la compañera Dándole duro Sacando Alguna marquita Continuamos Aquí tenemos una marca Amigos Bueno Por aquí Ah aquí está Es un 1918 No está muy profundo Vamos a ver Oh miren Miren amigos Lo que estoy viendo ahí Fíjense Miren 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 nomás Luego se los enseño Ok Aquí tiene unas Tiene unas Unas letritas Ok Miren amigos Aquí acabo de rascar Miren nomás Un tornillo Un tornillo Que tal Amigos Bueno Aquí les quiero Compartir Este bonito Hallazgo De mi compañera El día de hoy En la playa Pareciera De oro Tiene toda Pues la finta De De que es oro Si Vamos a investigar Porque no tiene marca Pero si Tiene Mucha similitud A lo que es Al 14 quilates Vamos a ver Esto sacó mi compañera El día de hoy Muy 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 bonito Pulsera Si Bueno Como les Enseñaba yo En el video Salió La plata Del día de hoy Nuevamente Si Aquí está Y también Bueno También salió Este bonito Anillo Que vamos a investigar También a ver Si es de oro Aquí está Lo que es La marca Pero no tiene Marca de 14 quilates Pero también tiene Mucha mucha similitud Al 18 quilates Vamos a investigar Ok Y estos fueron Los hallazgos Del día de hoy En la playa Saludos amigos Ya saben Compartan Compartan Comenten Suscríbanse Y regálenme un like Para que este canal Siga En auge Ok Gracias Y hasta la próxima Saludos amigos Los hallazgos Gracias por ver el video.